hola hola bienvenidos a mi canal las recetas de anita hoy les traigo una rica receta de unos tamalitos de calabaza en dulce o ayote en miel espero les guste y los invito a ver el paso a paso vamos con los ingredientes miren ya vamos a comprar de estas hojas usas unas cosas de maíz esta ya la tengo yo remojando en agua caliente para que se ablanden aquí tengo 5 tazas de harina de maseca harina de maíz no quiero que me vayan a confundir tengo 5 tazas pero es dependiendo lo que ustedes quieren hacer vamos apartarla por aquí yo después les enseño el procedimiento aquí tenemos la calabaza que ya la deshice yo que la machuque junto con el camote en calabaza con camote en miel y aquí la tengo vamos a ocupar una taza y media de azúcar negra azúcar morena 4 cucharadas de mantequilla ya está derretida una cucharada de royal o baking power una no media cucharadita de las chiquitas de baking soda ok este baking soda mirenlo bien y este es baking powder ok no es lo mismo ok aquí está vamos a ocupar de las dos media cucharadita chiquita de nuez moscada media cucharadita de pimienta dulce de la pimienta gorda dulce pimienta dulce cucharada y media de canela en polvo una pizca de sal miren una pizca es poquito miren no es mucho ven una pizquita de sal una taza de nueces que estos nueces los va a llevar aquí la calabaza taza y media de calabaza que vamos a ocupar para la masa que hay taza y media pero como les digo dependiendo la cantidad que ustedes vayan a hacer aquí tengo tres cuartos de manteca de cerdo manteca de cerdo vamos a voy a echarle un poco de agua a esta si ustedes esto lo quieren hacer lo pueden hacer licuado pero tienen que primero amasar la masa que esté blandita para que no les vaya a dañarla pero yo se las voy a enseñar más práctico sin necesidad de electricidad yo lo que voy a hacer es que al azúcar le voy a echar agua para que se desintegre porque acuérdense que eso es azúcar morena y es más gruesa que la otra vamos a desintegrar bien esta azúcar a que se deshaga bien para echarla en la masa vamos a ocupar agua también para deshacer la masa pero si ustedes esto lo quieren hacer licuado licuan la la azúcar la manteca la amalgadina o la mantequilla hasta que esté cremosa pero yo se las voy a hacer para que no gasten tanta luz yo lo que quiero es que esto se desintegre bien si van a hacer cantidad para vender tienen que duplicar los ingredientes ya en el canal tiene que estar él como hacer la clara el dulce de diario te con camote que hay bien vamos a deshacerla bien que no tenga que no tenga azúcar claro es más práctico si lo hacen con una una máquina de hacer pan voy a deshacer bien esto y regreso con ustedes para no alargar el vídeo ya la desintegre bien bien desintegrada claro va la van a ver así así pero ya el azúcar yo le voy a echar más agua para enjuagar y esto lo vamos a hacer a pura manito mis amores a pura manito vamos a deshacer bien 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 esto es como que vayamos a echar tortillas la tenemos que deshacer bien aquí yo le voy a echar la mantequilla y el aceite y voy a seguir amasando si nos queda un poquito aguada nosotros le vamos a echar un poquito más una taza más de harina de maseca pero si nos queda vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle el baking soda el royal la nuez moscada la canela y el poquito de sal vamos a echar también la calabaza vamos a echar también la calabaza porque esto se tiene que integrar todo y como con las manos uno va sintiendo si hay pelotitas que no se deshicieron bien del camote o la calabaza yo lo que hice es que agarre todo el dulce de la calabaza y se la eche o sea toda la como les digo el dulce derretido toda la jaleita que había quedado ahí yo se la agregue voy a echarle para que esto agarre un rico sabor voy a agregarle la otra poquito de manteca que acababa el aceite de cerdo y la voy a seguir amasando integrando bien todo, todo, todo bien y y le voy a pasar un poco de trabajo porque hay que amasar la masa a que no nos queden grumos voy a echar una cucharadita miren de extracto de calabaza y ya una cucharada de extracto de calabaza y lo sigo revolviendo un consejo que les voy a dar cuelen la masa para que no tenga tanto acuérdense que la masa atiende a tener pelotitas esto ni ha costado deshacerle estas pelotitas como no tienen idea entonces para que no les pase esto cuelen la masa o sea la harina tienen que cernirla para que no les vaya a pasar lo mismo que me pasó a mi y también tienen que tener cuidado con la miel porque acuérdense que la miel tiene clavos de olor y pimienta gorda que no les vaya a salir una pimienta gorda ni un clavo de olor ni un clavo de olor en la masa tienen que tratar de sacársela yo siento que le voy a echar un poquitito poquitito más de agua con unas dos cucharadas más de agua para que afloje un poquito ok no mucho me siento un poquito durita ustedes vayan viendo la que no les vaya a quedar dura que les quede un poquito floja para cuando la vayan a echar en la tusa no esté tan dura ok mis amores bueno voy a lavarme las manos y regreso con ustedes en total yo le eché otra taza más de agua para que quedara de esta consistencia ven queda más más floja ven ven para que así ustedes os lo puedan agarrar y listo ok ahora aquí vamos a agregarle la taza de nueces vamos a revolverla bien quedan pedazos de pedazos de camote que todavía no se han deshecho aquí está ok ya adelanté un poquito esto yo no lo hago con cuchara porque la masa queda un poquito que no se pega mucho en la entonces lo que hago es mi manito bien limpia agarro la medida que ustedes el tamaño que ustedes lo quieran hacer ven aplasto bien acá ahora vengo y agarro una cuchara de calabaza envuelvo bien aquí ven y aquí doblo aquí ahí está nuestro tamalito vamos a hacer otro aquí depende la medida que ustedes quieran si los quieren chiquitos van a agarrar un poquito así ok pero si los quieren más grande entonces van a agarrar una medida más grande voy a poner esto aquí eche mucho aplasto aplasto para que me pueda caber el relleno que le vamos a echar traigo aquí envuelvo aquí ven y ahí está quiebro aquí y aquí está ven este es bien sencillito ok mis amores voy a terminar de hacerlo para ponerlos a coser sigo todavía envolviendo ya ya los voy colocando en la olla vamos a terminar estos últimos que nos falta ven vamos a ir con la mano así seguimos entonces este está dado vuelta le vamos a echar agua caliente para ponerlo a que herva vamos a tratar de dejarlo por lo menos una hora yo simplemente les estoy enseñando cómo hacer no es que estoy haciendo una gran cantidad simplemente ustedes sabrán la cantidad que ustedes van a hacer en sus casas cuánta familia tienen si la quieren para vender ya ustedes decidirán vamos a ponerle unas tuzas para poderlas tapar para que tengan que el vapor se lo cocinen todas así tapadas tengo el agua en el fuego voy a ponerla en la hornilla y voy a echarle agua caliente voy a medir las tazas porque como es poquito tenemos una yo voy a ir viendo a ver hasta donde llega 2 3 4 5 6 7 tazas miren entonces queda aquí no tapa hasta arriba sino que queda allí esto está aquí ustedes tienen que llevar el agua hasta aquí o sea hasta la mitad del tamal para que no se le vaya no se le vaya a volver por chata ok vamos a poner aquí le voy a poner la tapadera ven ponen la tapadera aquí y la vamos a dejar ahí por lo menos una hora siempre viendo que no se le vaya a secar el agua si ustedes miran que se le seca el agua en trayecto de esa hora echenle otro poco de agua hirviendo para que no se les quede seca yo lo tuve hora y media ok hora y media lo dejé en el fuego se consumió y le eché dos tazas más de agua tiene que estar pendiente miren que rico miren voy a a destaparlo miren no están dulces dulces tan ricos pero si ustedes quieren que les salga un poco más dulce la masa pueden agregarle media taza más de de azúcar morena ok si ustedes quieren pero para mí está riquísimo para tomarlo con cafecito miren que rico se mira esto miren ven yo me estaba comiendo uno como habían quedado aquí está la calabaza en miel en medio con lechita con cafecito como ustedes lo quieran se lo quieran comer miren que rico no quiere subirse a la cuchara miren quedó delicioso bueno mis amores bueno mis amores aquí están nuestros tamales tamalitos de dulce de calabaza y camote yo espero les guste se suscriban a mi canal me regalen un dedito arriba compartan mi video si les gusta mis amores y hasta el próximo video chau chau